La Es el garaje La cocina La cocina La cocina La cocina La cocina La cocina ¡Suscríbete! Esta está perfecta. Esta está perfecta, ¿ve gusta? Sí. No se salieron. ¿Qué es lo que salieron? No se salieron. No se salieron. tiene muy buena iluminación no, pero acuérdense por ese precio no consigue usted una casa así entera pues para usted, lista no, es muy difícil, la que vimos es la única pero usted no con ese precio no consigue una casa así como usted quiere, no existe está que están viendo 60.000 dólares 3, 4, 2 baños, 2 garajes en la esquina esta casa está en la esquina y y y y y y y y y ¡Gracias!